Este es el nuevo micrófono de Sony, el SM-M1. El nuevo micrófono para cámaras, que tiene 8 distintos patrones de captura y de dirección. Ideal para entrevistas, reporteros, creadores de contenido, documentalistas, para todo tipo de captura de sonido en locación, directo en cámara. Trabaja controlando de forma precisa distintas cápsulas para formar patrones de dirección. Puede grabar de distintas formas. Puede ser muy direccional, ambiental, grabar al entrevistador o incluso grabarlo simultáneamente que al entrevistado. Te muestro. Empecemos con el superdireccional. Este está diseñado especialmente para personajes hablando frente a cámara, como esta situación. Este suprime el sonido del ambiente. Si el entrevistador habla, nos escucha. Habla, Coach. Hola, 1, 2, 3, ¿me escucha? El que tiene la mayor concentración de sonido del ambiente sonoro soy yo. Después pasamos a la unidireccional. Este abre un poco el ángulo de captura y está diseñado para conferencias, para reuniones o para múltiples personajes frente a cámara. También suprime el ambiente sonoro trasero. Después pasamos a la unidireccional. Este graba en todas direcciones. Puedo hablar yo, puedo hablar al entrevistador, puedo hablar a otra persona de este lado y lo vas a escuchar. Habla, Coach. Aquí estoy justo atrás de la cámara. Y si yo saco mi mano para acá, seguramente lo escucha. O atrás. Está capturando todo el ambiente. Este está recomendado para cuando necesitas escuchar todo. Cuando estás grabando en el campo, quieres el ambiente de la ciudad. Y no tienes un personaje realmente hablando en el cual quieres focalizar la atención. Ahora estamos con el superdireccional trasero. Este puede ser el más cómodo para narrar alguna situación que esté pasando enfrente o para algún blogger. Yo no me escucho tan bien. Se escucha mejor el que tiene la cámara a la mano. El que narra. Él se escucha mejor. Aquí me escucho mucho mejor. Este es el superdireccional frontal y trasero. Nos escuchamos los dos. Se suprime el sonido de los lados y se escucha el entrevistado y el entrevistador. Entonces, ¿él se escucha bien? Yo me escucho bien. Y yo también. Allá no se escucha tanto. Este es el superdireccional frontal y trasero separado. Es decir, se escucha el entrevistado y el entrevistador. El entrevistado se escucha del lado izquierdo. Y el entrevistador del lado derecho. Esto sirve para que tengas separados los canales y puedas trabajarlos separados en tu producción y puedas ecualizar de la forma que tú quieras. Esto es bueno cuando tienes una entrevista donde también te interesa escuchar las preguntas. Ideal para documentales o reporteros. O bloggers. O youtubers. O lo que quieran. Este es el ultradireccional. El ángulo de captura es todavía más cerrado. Es ideal para formatos de video como blogger o selfies. Para grabar solo la voz del personaje y aislar completamente el sonido exterior. Este es el modo estéreo. Graba izquierda y derecha. Si tienes audífonos o bocinas, puedes escuchar mi hoja. Moverse. Ideal para situaciones donde el ambiente sonoro y la direccionalidad es importante como eventos en vivo, conciertos, teatro. O cuando la dirección de un objeto que pasa por cuadro es importante también desplazarla en sonido. Como te decía, este micrófono tiene ocho distintos modos de captura. Este sería ideal para todo tipo de proyectos relacionados con la captura de sonido directo. Cuando son proyectos de una persona, tal vez reporteros, periodistas, bloggers, entrevistadores, documentalistas y todo tipo de proyectos que incluyan una captura sonora en ocasión. También incluye un death cat. En México le decimos el perrito. Este te ayuda a aislar corrientes de viento que pueden llegar en lugares abiertos. Recomendamos siempre que estés en un exterior. Aun cuando estás grabando sonido directo externo a cámara, te recomiendo tener un buen registro en cámara. Esto sirve como backup y también te servirá para sincronizar. Con este micrófono puedes grabar cuatro canales simultáneos. Uno y dos graban left y right. Y tres y cuatro graban omnidireccional en 0 decibeles y menos 20 decibeles como protección y backup. Esto es bueno porque aun cuando estés grabando con un patrón superdireccional, vas a tener el ambiente sonoro registrado. Te va a servir mucho para diseño sonoro. Este micrófono no usa cables, se conecta directo con el hotshoe de tu cámara. Puedes grabar el sonido digital o el sonido análogo. Este micrófono es pequeño y compacto. Lo puedes poner sobre tu cámara y no cambiará mucho el centro de balance para los estabilizadores o gimbals. Dime que opinas en los comentarios y para que lo usarías.